Hoy estamos con una nueva presentación, estamos con la presentación de Ángela, una jugadora joven, un valor de la región de Murcia, una jugadora que proviene del Lorca Fémina, donde ha sido de alguna forma nacida y criada en el club, una jugadora que ha tenido ofertas de reto y pedrola y al final decide quedarse en la región, decide quedarse con nosotros y apostar por Alhama Club de Fútbol, lo cual nos enorgullece y estamos de enhorabuena. Es una jugadora contundente, con muchísima calidad, muy rápida, la cual es polivalente, como este año, como estáis viendo, este año es algo que para nosotros es muy importante, puede jugar tanto de pivote defensivo como de central y esperamos que tenga una grandísima temporada a nivel individual como a nivel colectivo. Estoy muy ilusionada de estar en este gran club, al final, como dice Randri, he tenido varias ofertas de reto, pero es verdad que yo soy mucho de mi casa, me gusta mucho estar con mi gente y quería, si iba a jugar en reto, quería que fuese aquí, y digo, bueno, en la Alhama nunca me vaya más. Llegó la llamada, me hizo muchísima ilusión, a la vez que me puse nerviosa, pero la ilusión siempre gana los miedos y yo creo que va a ser un gran año y espero que tanto personal como profesional. La verdad, pues yo vengo de una categoría inferior, venimos de un año duro y es verdad que la llamada me hizo ilusión y, como he dicho, me dio un poco de respeto, más que miedo, porque me quiero demostrar a mí misma que soy capaz de estar en este club, que tengo el trabajo necesario para ganarme minutos y conseguir la titularidad y darle mucha alegría a este club, así que espero devolverle la confianza a Randri y también demostrarme a mí que soy capaz. Sí, porque al final conozco a varias de la selección murciana, hemos coincidido y amistad como tal no tengo, pero es verdad que nos conocemos de hace muchos años y lo mismo la amistad surge en este club. Pues sobre todo mucho trabajo, mucha constancia y también respecto al vestuario, soy una persona que se considera bastante buena persona que intenta mantener el vestuario unido y al final eso, pero sobre todo muchísimo trabajo, dedicación, todo lo que me pidan a tope. O sea, me he formado en la ciudad de Lorca, pero yo empecé con cuatro años, yo al final llevo, tengo 19 años, pero llevo 15 años jugando al fútbol, este será el 16. Yo empecé con cuatro años en el Lorca Fútbol Base, he estado 10 años allí y ya luego llegué a Lorca Féminas, que fue cuando conocí realmente el fútbol femenino y al final me he criado en la ciudad de Lorca. Bueno, lo veníamos comentando semana tras semana la temporada pasada, que estábamos sumamente contentos con el grupo, con las jugadoras y con el rendimiento que estábamos teniendo. Lógicamente, siempre tiene que haber entradas y tiene que haber salidas, no van a ser muchas entradas, pero sí que teníamos que reforzar, pues como estamos reforzando un par de jugadoras en defensa, como he dicho anteriormente, Ángela puede jugar tanto de pivote como de central. Hemos fichado a Elena, hemos fichado a Elena que volvía a casa y estamos con negociaciones muy avanzadas con una centrocampista para dar ese último pase, para buscar esa veteranía que tanto demandamos la temporada pasada y una futbolista más atacante, a ser posible que sea ambidiestra y que pueda jugar por ambas bandas. Como estamos comentando, vamos a hacer una plantilla con 18-19 jugadoras con fichas del primer equipo y a partir de ahí intentaremos tirar y meter en dinámica de primer equipo a jugadoras del filial, que creemos que también estamos en la obligación de esas jugadoras que este año van a jugar en preferente, de tener la oportunidad de al menos entrenar con el primer equipo. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, nos faltaría una medio centro, a ser posible ofensiva, y una delantera, a ser posible que juegue en las tres posiciones de arriba. ¿Ángela es un fondo de banquillo o puede ser perfectamente difícil? Nosotros cuando firmamos las futbolistas nunca las firmamos para no jugar, las firmamos siempre para jugar. Lo único que pasa es que pueden jugar 11, por desgracia para mí, en este caso, porque tengo la suerte o he tenido la suerte hasta el momento de tener siempre un grupo magnífico, tanto a nivel deportivo como personal. El momento más duro de la semana es siempre el momento en el que tienes que decidir la alineación, pero como ya te digo, no es a quién pones, es muchas veces a quién quitas. Y como te digo, Ángela viene una más para ganarse el puesto y, al igual que las compañeras, tendrá que luchar y que demostrar lo que esperamos de ella, que no es nada menos que una gran futbolista, un grandísimo valor de la región de Murcia, una futbolista que sí que es cierto que, por amor a sus colores y a su pueblo, decide quedarse siempre en Lorca, pero que es una jugadora que tiene un futuro y una proyección increíble y que también estamos en la obligación, como el primer equipo de la región de Murcia, de estos jóvenes valores de la región, de estar con nosotros. Esta semana han salido los equipos que van a componer el grupo Retos Sur. Hay cambios con respecto a la temporada pasada, en el que también se disputaban partidos con la zona de Alicante, Castellón, en este caso el Villarreal, que queda encuadrado en el grupo norte, y se ha sustituido por los de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo ven estos equipos? Bueno, te contesto primero. Villarreal jugará en Primera Iberdrola, ya que ha ascendido. Es el equipo que ha ascendido. No hay ningún equipo que se marche a Retos Norte. Lo que sí hay son tres equipos que asiduamente estaban en este grupo, como son Valencia B, Levante B y Aldaya, los cuales han descendido. Al haber descendido y también al recomponer el grupo con Santa Teresa, que viene de Primera División, y Betis, que ha sido el equipo que ha ascendido, pues han tenido que recomponer, como lo han recompuesto, y Elche también que ha ascendido, pues de los dos equipos de Madrid, uno se viene para el sur por primera vez, que es el Madrid Club de Fútbol Femenino, y Atlético Madrid continuará en Norte. ¿Cuál es el objetivo del club este año, ya que se ha hecho una reestructuración del sistema de ascensos y defenso? Bueno, el objetivo del club en sus once temporadas, que van a ser ya de historia en el fútbol femenino, siempre su objetivo ha sido ser mejor que la temporada anterior. Sí es cierto que cada año lo ponemos más complicado, porque cada año la temporada es mejor que la anterior. Eso nos daría para estar en la nueva categoría que va a crear la federación, que será la intermedia entre el fútbol profesional y las competencias, las ligas con competencias de la Real Federación Española. Por lo tanto, sabemos que los cuatro primeros ascenderían directamente, y ese va a ser el objetivo. Si no fuéramos o quedáramos en esos cuatro primeros, hay una repesca del quinto al décimo, a partido único, en el cual, pues también, si no pudiéramos llegar a ese primer objetivo, pues el segundo objetivo sería ese. También hay que decir que de ilusiones viven muchas veces y se consiguen los retos. No vamos a renunciar a nada. Si en el mes de mayo tuviéramos opciones de estar en la temporada que viene en el fútbol profesional, lógicamente no vamos a tirarnos para atrás y no vamos a renunciar a ello. ¿Es suficiente el plantel de jugadoras? Porque también vais a estar en la Copa de la Reina, en la competición, por lo tanto, más partidos que la temporada pasada. Sí, normalmente nosotros aquí en Alhama hemos hecho plantillas bastante cortas, incluso más cortas que esas 18-19 futbolistas. El año pasado, debido al COVID, al no poder tirar de equipo filial porque eran grupos burbuja y no se podían mezclar unos grupos con otros, sí que decidimos tener una plantilla con 20 jugadoras. Este año creemos que con dos jugadoras menos, pero a su vez mejorando la competitividad y mejorando el nivel de esas 18 futbolistas, creemos que con eso puede ser más que suficiente, como ya te digo, porque podemos tirar de filial. De hecho, dos compañeras y dos jugadoras del filial van a estar con nosotros en la pretemporada, con lo cual llegaríamos a ese número de 20, que es con el que creemos que es el número perfecto para que las jugadoras mantenerlas todas enchufadas, que todas sean partícipes de los éxitos y de las derrotas que podamos tener durante la temporada, pero sobre todo tener una plantilla unida y una plantilla enchufada, que como entrenador siempre es lo que me ha ido bien. Y por último, yo por mi parte, en cuanto a la incidencia de la COVID, se está dando además en personal que tienen eso entre los 17 hasta los 29 años de edad. En esa franca de edad, la mayoría de las jugadoras que tiene el Alhama, se siente preocupado por esta circunstancia, porque se está aumentando mucho la incidencia. Bueno, sí, a ver, la incidencia, lógicamente, esto no podemos estar aparte de la sociedad, tenemos que… porque nosotros somos parte de la sociedad. Sí que es verdad que, bueno, Tamara, la coordinadora, está en contacto con todas las jugadoras. En un principio, las jugadoras vienen, a excepción de Ángela por su edad y de Nerea por su edad, todas las jugadoras van a venir vacunadas. Eso también creo que es una noticia importante. El cuerpo técnico, los que quedan por vacunarse, si no pasa nada el jueves que viene, empezarán a vacunarse, con lo cual creemos que para el 5 de agosto tendremos prácticamente el noventa y tantos por ciento de plantilla y cuerpo técnico vacunados. Creo que eso es un paso muy importante para nuestra tranquilidad y a partir de ahí, pues, esperemos que también, pues, las dos niñas, como digo yo, que también podamos que estén vacunadas. Yo creo que la vacunación se está avanzando muchísimo. Estamos en buen ritmo de vacunación y tenemos que tener fe y tenemos que tener positividad, tanto la sociedad como el equipo, porque no nos queda otra que ser positivos y tener esperanza y no desesperarnos con esto del COVID, que empieza a hacerse un poquito largo ya. Y ahora, pues, vamos a hablar un poco del apartado económico y del nuevo patrocinador que tenemos, que es Alfa Spirit, que es una comida gourmet para perros, poco más o menos. Es una empresa que se suma a la colaboración con este club, con lo cual es muy de agradecer en los tiempos que estamos de pandemia y demás, tiempos difíciles. Por lo tanto, la presentamos, creo que como un triunfo, porque siguen todos los que había y, además, se suma un nuevo patrocinador. Bueno, en el apartado económico, el presupuesto de este año aproximadamente se nos va a ir, si es que luego, como suele ocurrir, no se engorda un poco más, pero aproximadamente unos 350.000 euros, que para un club modesto como nosotros es muchísimo dinero, puesto que estamos compitiendo con otros clubes que tienen un millón de euros de presupuesto, llámese Granada, Santa Teresa, Albacete, etcétera, etcétera. Entonces, pues, creo que vamos a cubrir el presupuesto, vamos a seguir cumpliendo todos nuestros compromisos, como se viene haciendo desde la fundación de este club y estamos contentos porque también, aparte del deportivo, creo que el económico va a ser un año en que vamos a conseguir salir a iros.